Y tú ya planeaste toda una historia y ni idea tienes, porque jamás ha sido. La segunda cosa, uno tiene que saber todo lo más posible del lugar. Y ya no hay pretextos, porque hay internet. Pero todo lo más posible. O sea, de veras interesarse y decir, a ver, voy a trabajar aquí, ¿qué hay ahí? ¿Dónde está? ¿Cuáles son los idiomas? ¿Qué piensa la gente? ¿Qué noticias hay recientes? ¿Qué problemas han habido? ¿Hay problemas sanarios o no? O sea, ser súper curioso, súper, súper, súper curioso. Y conocer lo más que se pueda del lugar. La primera temporada de campo, que es la de prospección o la de exploración, junto con la investigación documental, es decir, con este saberlo todo, nos va a permitir saber cosas tan importantes hasta para nuestra seguridad. O sea, trabajo de campo y no me sé el clima. Y voy de tacón. Y ahí sí, exagere, perdón. O no conozco los animales que hay. De veras, ¿eh? En serio. Por ejemplo, si te vas a la Sierra Tarahumara, hay coralillo. Digo, sería buena idea que si conoces la Sierra Tarahumara, si sabes, si ya investigaste y todo, y sabes que vas a ir a las partes de arriba, no a acril, ¿no? Sino a las partes de adeberas arriba. Y sabes que después de donde llega la camioneta hay que caminar cinco horas y que la clínica más cercana está otras cinco horas y que además no hay abasto y que el médico se fue corriendo, ¿no? Sería buena onda que trajeras algún suero para salvarte si te muerde la víbora, ¿no? O sea, sería bueno saber que existe al menos, para que te fijes y no irte como el borras. De veras. En serio. Hay que saber qué animales hay, qué enfermedades hay, qué peligros hay, todo. Por seguridad y porque nos va a servir también para entender los contextos, ¿no? Uno puede, por ejemplo, decir así, maravillarse, ¡ay, los niños en la Sierra Tarahumara ponen el reboso y los cuelgan! Como para que estén en vilo, en ciertas áreas, en las cañadas. Sin embargo, en las partes de arriba los niños los ponen sobre el suelo. ¡Ay, qué curiosas estas costumbres! No, no son curiosas, lo que pasa es que en las partes bajas hace calor y si están en el suelo, están a merced de las víboras y de otros animales. Igual que, por ejemplo, en San Juan Capistrano, en la sierra entre Durango y Zacatecas, se ponen telas en los techos, ¿no? Como telas así. Y entonces uno puede decir, ¡ay, qué chistosa la costumbre! La gente pone ahí para adornar, no, para adornar, no. ¡Llueven los alacranos! Y uno anda ahí creyendo que está bien padre, no. Entonces, hay que saber, en serio, hay que saberlo todo. Hay que ir también para vincularse con la gente, para ver qué posibilidades hay de quedarse, cómo, cuándo. Ese rollo también de mis alumnos de, es que yo voy a llegar y me voy a quedar con el señor. Oye, ¿pero por qué? Pero ni le preguntaste. ¿Sabes qué es lo peor? Que la mayor parte de las veces sí nos reciben, nos quieren y nos dan de todo. Entonces estamos súper mal acostumbrados porque ya llegamos como el borras. ¿No? Pero si nosotros, en nuestra casa, ¿a poco te gustaría que llegue? Ya no digas a alguien desconocido. Un primo lejanón. ¡Ya llegué! ¡Qué padre, ¿no? Y te come de tu comida, y sea todo será. ¿No? Entonces hay que ir y generar vínculos. Saber, por ejemplo, si los vínculos nos ponen en cierta posición frente a la localidad. Frente a la gente. No es lo mismo que tu vínculo sea el sacerdote, a que tu vínculo sea el jefe de la zona militar, a que tu vínculo sea la señora partera. No es lo mismo. Te ubica en lugares distintos. Y en cada lugar es diferente. Yo no les puedo decir militar malo. No. En cada lugar cambia. En un lugar, que tu contacto sea el presidente municipal puede ser buenísimo. En otro lugar puede ser malísimo. Depende a qué lo asocian. Según qué época, en qué momento. ¿No? Pésima idea ir a hacer trabajo de campo en época electoral. Pésima idea, por ejemplo. A menos de que tu tema sea lo electoral. ¿No? Pésima idea ir a hacer trabajo de campo en fiesta. A menos de que sean las fiestas un tema. Pero cuando hay fiesta, eso es horroroso. ¿No? Por eso el mundo dice, yeah, aprovecho que hay fiesta y me voy a hacer trabajo de campo. Sí, pero cuando hay fiesta la gente está ocupada. Y la gente no tiene ganas de estarte contestando. Está en su fiesta. ¿No? Si vas a ir a la fiesta, ve a la fiesta. No estás los molestando. No es el momento indicado para preguntarle a la gente. ¿No? O sea, están en plena fiesta felices. Y tú haciendo tu investigación, por ejemplo, de los desaparecidos. ¿No? Y la gente ahí, yeah, yeah. Y tú, ay, disculpe, señor. En pleno baile, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de los desaparecidos? Pues gracias. ¿En serio? Parece risa, pero sí, en serio. Y la gente no va a estar disponible para hablarte. Hay muchísimo trabajo que hacer. Los recursos se establecen diferente, etcétera. Entonces, saber todo. Una vez que tienes vínculos, una vez que lo sabes todo, entonces sí puedes planear siguientes temporadas. Y esas temporadas tienen que ver con lo que se llama la unidad de análisis. La unidad de análisis es básicamente con textos y sujetos. ¿Quién tiene la información que yo quiero? Porque ese es otro error, ¿no? Si yo quiero hacer una investigación sobre cierto tema, tengo que ver quién es la gente que tiene la información que yo quiero. Si yo quiero, por ejemplo, conocer la labor de las parteras en el caso de abortos, por ejemplo. Y voy y le pregunto al sacerdote. No tiene la información que yo quiero. Y me va a inventar otra. Y me va a falsear la investigación. ¿Quién tiene la información sobre embarazos y abortos? Las parteras. Y las mujeres. A menos de que a uno le interese, por ejemplo, conocer qué información tienen los hombres, sería prudente preguntarles a los hombres. Pero si lo que queremos saber es cómo se vive un embarazo, ¿por qué le preguntamos a los hombres? A menos de que lo que nos interese es conocer cómo lo viven ellos, ¿no? El de su esposa. Pero si yo quiero saber, por ejemplo, cómo te sientes físicamente cuando estás embarazada y le pregunto al marido. O sea, pongo ejemplos muy extremos, pero es para que noten lo importante que es ubicar quién tiene la información que yo quiero. Si en el libro que les recomendé ayer hay un ejemplo en ese sentido interesante. Cómo se construye la unidad de análisis. Cómo decido quién tiene la información y cómo voy a buscar esa información y cómo voy a acceder a esa información, ¿no? A veces quien tiene la información no te la quiere dar. Y entonces me dicen mis alumnos, ¿qué hacemos? Pues vente a tu casa. ¿O qué? ¿Los vamos a torturar o qué vamos a hacer para que nos den la información? ¿No es a fuerza? Por eso es bien interesante y bien importante que el trabajo de campo se lo planteen a ustedes como la generación de vínculos sociales e incluso afectivos. Porque la información te la van a dar si te tienen confianza. Y la confianza se genera a partir de generar un vínculo. Entonces, si no vamos a generar un vínculo, no podemos hacer investigación social. Así de fácil. Es una investigación súper humana. Pues hasta aquí lo dejamos porque si no, me quedo. Espero que les sirva y les agradezco. Pues muchas gracias a la doctora Tania Campos. Su presencia es indispensable para estos temas. Esperemos seguir contando con ella, con la posibilidad de contactarte para la preparación de los trabajos que van a crear por motivos de este seminario. Espero que estos trabajos funcionen, sirvan para los test, las test de licenciatura, los proyectos de maestría que tienen, los proyectos de investigación que están planteando, o de apoyo y acompañamiento a sus respectivas comunidades también. Así como al compañero matemático con el proyecto que tiene cuantitativo. ¿Quién es? ¿El matemático? Este va a ser un trabajo muy interesante, que va a servir para la labor que lleva a cabo la doctora Tania Bendaño en la Suprema Corte. ¿Ya lo contactaste? Sí, ya lo contacté. Me parece perfecto. Ese es el objetivo, no solamente hacer un trabajo académico que quede solo para obtener una constancia del seminario, sino algo que en verdad les sirva. O un ensayo, una reflexión que les haya provocado, por supuesto, eso es fundamental para nosotros y para todos. O un proyecto que se pueda reproducir en sus respectivas comunidades, o una estrategia de defensa, por ejemplo, el compañero abogado que está acompañando a comunidades. Este, ya que se me fue Oliveria, Oli, pero bueno, Oli también tiene proyectos y eso es muy importante y mucho más valioso, ¿no? De que sea una investigación, acción. Y ya se fue, pero estamos ya constancias. Solamente quería agradecerles a todos su presencia, siendo esta la última sesión de trabajo, seguimos en comunicación, estamos abiertos a la comunicación para cualquier duda, para cualquier información faltante. Sé que hay, por ahí, materiales que los presentadores, que los profesores, los invitados han tenido aquí, que no sé si falta subir a Dropbox. Y bueno, sí, en efecto, este seminario no se caracteriza por ser rígido ni estrictamente formal en un sentido tradicional de la palabra, lo que no quiere decir que sea serio ni sustancial. En mi opinión, yo espero contar con sus opiniones también, su retroalimentación, y contar con su presencia en los próximos proyectos que presentemos. Yo espero hacer este seminario, les digo, un poco más pequeño, como continuidad, permanente, y hacer de este formato más bien un curso especializado para el año que entra. Bueno, en este mismo lugar, y con muchos de los participantes, por supuesto, nuestra participante fija es Tania, porque es la responsable del bloque de metodología cualitativa. Entonces, ahí son pocas personas las que manejan a este nivel, pues, esta información. Muchas gracias. No sé si hay alguna duda, me queda de trabajos, si hay alguna duda de cualquier tema. Sí. Comercial, el seminario de la doctora, y además de las competencias de crítica. Tiene toda la razón por esta información. Yo no sé realmente cuándo va a ser, pero en este semestre que va a comenzar, va a haber un taller aquí mismo, en Casa de las Humanidades. Entonces, yo creo que está realmente la página de Casa de las Humanidades, se pueden enterar. Este taller lo doy hace bastante tiempo, se llama Fundamentos de la Investigación Social-Goalitativa. Me gusta mucho, adquiere como cierto tono aquí en Casa de las Humanidades. La verdad es que sí se lo recomiendo. Y a veces hago otros, a veces hago algunos independientes que tienen la ventaja de costar menos, pero también tienen la ventaja de no tener la constancia. Pero de todos modos, a veces los hago, entonces por internet y eso igual, si me escriben por mail, les puedo informar si tengo alguno. Ahorita no lo he planteado. Y también doy clases normalmente en la Nacional de Neurología, en la ENA. Ahí suelo dar métodos y técnicas etnográficas 1 y 2, Fundamentos de la Investigación Social-Goalitativa, la Licenciatura. Y también los seminarios de Tesis del Postgrado. Y la ENA es una escuela muy noble, muy querida, o la Madre ENA. ¿En qué sentido? Pues es pública, es gratuita. Y entonces es donde ustedes con todo gusto pueden tomar mis clases porque yo recibo siempre a la gente. Salvo en el caso, normalmente, las obligatorias en la licenciatura, porque ya tengo grupos muy grandes y entonces meter a gente de fuera es un poco como, pues incorrecto. Pero en las materias optativas que doy y en las del postgrado siempre es bienvenida la gente de fuera. Entonces también me pueden escribir dentro de un mes y preguntarme los horarios que va a tener la ENA y ahí ustedes pueden tomar la clase gratuitamente. Bueno, entonces, de todas formas, esta información se va a subir en el Facebook, en la página del seminario. Todas las noticias están al pendiente y el anuncio de la Conferencia Latinoamericana, la 13ª Conferencia Latinoamericana de Científica Jurídica, instaurada por el doctor Oscar Donas Vázquez en América Latina, se llevará a cabo de la semana del 22, en el 22 al 26 de octubre de este año en diferentes sedes de la UNAM, como Filosofía, la División de Estudios de Postgrado en Derecho, Economía y la UACM también, la UAM creo que también. Y la convocatoria saldrá en próximas fechas porque esta convocatoria está abierta para estudiantes también. Por lo tanto, se les invita o les invito yo, pues a ustedes directamente, a que envíen sus participaciones, sus ponencias, sus propuestas, porque es importante dentro de la investigación, dentro de la preparación, dentro de la formación también, pues aventarse a hablar, ¿no? Aventarse a atreverse a decir lo que uno piensa con fundamentos, con argumentos y aprender a desarrollar todo esto frente a un público. Perder el miedo también de que uno es ser humano, ¿no? También no es una cuestión de invitar a grandes profesores o grandes intelectuales en las ponencias, en las conferencias magistrales, pero de ser ustedes mismos y presentarse en temáticas que tienen mucha relación con la temática de este seminario, que uno es objetivo de desarrollar espacios dentro del ámbito político, principalmente, en materia de discusión y reflexión de los derechos humanos, de los pueblos indígenas, de la diversidad cultural del país y América Latina, por supuesto, desde una perspectiva crítica y de colonia. Dos cosas más, nada más. Una, a mí me encanta, pero me encanta verdaderamente dar talleres en lugares nuevos. Entonces, si de pronto consideran que les pudiera interesar en alguna de las instituciones en las que ustedes están, y además yo feliz en la tarde, lo que dije el martes pasado de invítanme a la gente, lo dije en serio, invítanme a cualquier institución, a mí me encanta, de verdad, porque se abren nuevos espacios y además cambian las perspectivas. Entonces, también me pueden escribir y preguntarme y ver y nos ponemos de acuerdo y armamos lo que haya que armar. La segunda cosa es, además yo, teatro, y para mí, bueno, escríbote, y para mí no es menos importante, y mi pareja es actor y director de teatro, además, de filósofo. Entonces, yo les quiero hacer dos invitaciones también que estén al pendiente. En, en, ¿cuándo es lo de nada que tenemos? ¿Cuándo es? Ok, en octubre, para que estén ahí más o menos al pendiente. Si siguen la página de Facebook de Carretera 45, hay una obra que es un trabajo bien interesante que tiene que ver con la masculinidad, que la hace Lidia Margules, en la que participa Alejandro, y que de verdad creo que para ciertos temas que tengan que ver con diversidad sexual, de género, etc., les va a interesar muchísimo. Y a partir del 22 de julio, en Facebook vamos a hacer una página de un trío de obras de una trilogía, escrita por mí sobre 1968, que también puede ser de su interés. Y aquí habrá algo. Sí, aquí vamos a hacer algo sobre el 68 también, les avisaré. Bueno, muchas gracias por todo. Bueno, este, la, yo soy profesora de Derechos Humanos, el próximo semestre, primer semestre también, como lo dijo Tania, este, recibo alumnos, si alguien desea acudir a mi clase, normalmente es lunes, miércoles y viernes, de 11 a 12, 20, licenciatura. Un grado, todavía no voy a dar este año, hasta el año siguiente, por cuestiones de horarios. Pero bueno, ahí los esperamos, serán bienvenidos siempre en cualquiera de nuestras actividades académicas, y cualquier duda, pues estamos encontrando. Muchas gracias. Y bueno, nos esperamos en sus trabajos, y estén atentos para la fecha precisa de la tercera. Eso es todo, mediados más o menos de aulas. Ok, muchas gracias. Gracias.